Bueno, ya está hoy en la línea telefónica Fabricio Lorusso, que anda de viaje con una agenda muy interesante de temas internacionales. Fabricio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Pues hay muchos, muchos puntos, todos interconectados, pero pues empecemos. ¿Rusia? En Estados Unidos. Bueno, adelante. Es que luego vemos muy lejos a Rusia, pero es el otro polo del mundo y lo que pasa electoralmente también es relevante, ¿no? Sí, si quieres por Rusia está bien, porque, bueno, ya han tenido elecciones. Sin que intervenga el FBI ni nadie para hackearlos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí, están conectados porque también el tema en Estados Unidos sigue siendo en parte el Russiagate, por un lado, y lo del Facebook y la negociación ahí, ¿no? De contactos, más allá de la mercadotecnia, ya se trata más bien de influente política, ¿no? En ciertos casos. Y de este caso, pues, de que los contactos de las redes sociales con relativa facilidad pueden llegar a ser negociados, utilizados, comprados en paquetes, desempacados, ahí, para fines políticos de todo tipo, ¿no? No necesariamente internos de Estados Unidos con fines de control, que sin duda lo hay, por parte de las agencias estadounidenses, pero también en contra de ellos mismos, ¿no? Con esta empresa que ahora sale a la luz, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Cambridge Analytics. Sí, sí, sí. Es una de las que van a salir, yo creo que poco a poco se van acumulando estas... Hay posibilidades, ¿no? Técnicas, hay... de empresa y de las redes. En cambio, del otro lado, Putin pudo ganar, digamos, fácilmente, sin injerencia. A ver, no hay oposición en Rusia en este momento. No. Casi, casi parece la Unión Soviética otra vez, ¿no? Sí, va un poco por ahí la idea, porque, pues, gana con más del 70% de los votos, una participación buena, alta, por cuarta vez, cuarto mandato, pero prácticamente lleva en la política, en las cumbres de la política rusa desde el 98, ¿no? Cuando fue ministro, ya después presidente, y ahora va por cuarto mandato. Podría ir por otro más, pero el reto ahora de Putin es dejar lista la sucesión. O sea, dos cosas. Mejorar la economía, el desarrollo, que sí se ha visto, porque, pues, buena parte de la población ha mejorado efectivamente sus condiciones respecto del desastre que fue la caída de la Unión Soviética de los 90, ¿no? Entonces, reconoce en Putin el hombre fuerte que los pudo sacar de esa dificultad económica y del despoblamiento, incluido del país, etcétera. Y, por otro lado, tiene que preparar un sucesor, digamos, mejorando las relaciones con Occidente. Es decir, ahora estamos en un momento de enorme tensión, él tiene seis años. Parece que entre sus prioridades va a ser, según los analistas, ¿no?, desde observadores políticos, la idea de dejar una sucesión tranquila, si es que es posible, y entonces una buena relación con Occidente, o relativamente no tan tensa, sobre todo por la guerra. ¿Estás de acuerdo en que ahí el mayor reto, más que la oposición política, sería el separatismo y, sobre todo, el musulmán? Sí, también hubo momentos de tensión por el terrorismo en Rusia y la descomposición del mismo país, ¿no?, que, pues, sigue siendo un punto débil, tanto por la extensión y el despoblamiento, las fuerzas, ¿no?, pero más que oposición política interna, sí, de eso se trata, están muy volcados a la política exterior. O sea, teme, teme en sus fronteras, teme la Unión Europea, teme Estados Unidos, ahí está China del otro lado. O sea, se ve, Putin se ha visto acorralado, pero cómo es... Bueno, se acerca a una dictadura, aunque formalmente no lo será, pero digamos que se acerca mucho a lo que es una dictadura, pero también es un estadista de los del viejo estilo, ¿no?, que ha sabido moverse en el tablero internacional, ha ganado oposiciones en Rusia, ha ganado Crimea, incluso un territorio por ahí. Entonces, se ha sabido mover en ese sentido, desde su punto de vista, ¿no?, con más nacionalismo, y eso fue premiado, digamos, de alguna manera, por una buena participación... ¿Este sabe de la limpieza electoral, de la objetividad de las organizaciones que cuentan los votos en Rusia? Para mí sí, ignoro totalmente ahí qué criterios hay. Pues ahí hay un trabajo previo en que prácticamente en los años de Putin ha habido represión constante de los opositores, también a veces con la excusa de la guerra al terrorismo, a veces con nacionalismo exacerbado, etcétera, por lo cual como que no llegan a tener posiciones suficientes o poder para acceder al poder. O sea, más bien ya es una dictadura perfecta en el sentido de que sí hay formalmente hasta... El segundo, digamos, era del Partido Comunista, la segunda posibilidad, digamos, diferente de lo que sería Putin, pero pues no llegan ni siquiera, ¿no? Y entonces la represión previa y la dificultad de organizarse, etcétera, de la oposición y en un régimen altamente autoritario ya de por sí hace que sea inútil propiamente un fraude electoral en ese sentido, ¿no? Porque ya previamente el trabajo ha sido completado, ¿no? Platícame rápidamente lo que está pasando en Estados Unidos con esta propuesta de Trump de pena de muerte para traficantes de opiáceos. Bueno, es que también visitó Filipinas, que fue un país que implementó una pena de muerte extrajudicial, ¿no? Por ejemplo, parece casi que aprendió del modelo de verte, de represión física de los que incluso consumen o que venden o compran drogas, como pasó por ahí, pero iba a ser un gran problema humanitario, y allá es, y de cortes internacionales que se están moviendo, esta guerra contra las drogas, ¿no? Bueno, yo digo que es una... es otra de las propuestas acá, como que de gran impacto en vistas, con vistas a las elecciones de noviembre, más de medio término. Por ejemplo, también lo comercial, el proteccionismo ahora que impuso aranceles de 10, 25% sobre aluminio y acero, también es una medida para tejer sectores antiguos de la economía, sectores industriales, que ocupan en total a 300 mil obreros, 300 mil empleados, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, no tiene realmente un gran impacto para la economía como a veces se piensa, también eso del aluminio y la cuestión de las armas, etc., pero tiene un impacto electoral para él. Ahora, hay riesgo de que realmente en noviembre perda las cámaras, el Senado, las cámaras de diputados, que los demócratas avancen, incluso por inercia de por qué Trump tiene un nivel de popularidad más bajo. Entonces, él está tratando ahorita de construir su equipo y ha hecho muchos cambios en el gobierno. Sacó a Rex Tillerson, sacó a Jeff Session de la justicia, el secretario de Estado Tillerson, parece que van para afuera el general McMaster, consejero de Seguridad Nacional, Ben Carson del Ministerio del Destrollo Urbano, o sea, varias figuras para afianzar y para poner a personajes todavía más cercanos a él y que no han tenido... ¿Y los republicanos están contentos con esto? ¿O tiene tomado ya el partido, Fabrizio? Los republicanos, justamente, algunos de estos cambios vienen por los contrastes con los republicanos. Es decir... Hay un divorcio ahí. Hay diferentes visiones del país. El país, tanto los republicanos con Trump como los aparatos, es decir, vicios secretos, el sistema judicial, el departamento de Estado humilde, etcétera, los aparatos, digamos, la política exterior con el mismo Trump. Entonces, él se está sintiendo, pues se puso en contra, parcialmente o totalmente, de estos intereses. Ahora, los cambios que intenta hacer es porque ahorita todavía tiene las cámaras que lo pueden ratificar y parece que lo van a ratificar. Entonces, en ese sentido va a haber acuerdo para ratificar estas nuevas... los nuevos que va a nombrar en lugar de esto. Por ejemplo, el Mike Ponte, nuevo secretario de Estado, que era el jefe de la CIA. Y entonces prepara en política exterior más campismo, ¿no? O sea, más compatibilidad con lo que es su propia visión. Para preparar también el encuentro con Kim, que parece que va a haber un encuentro con Corea del Norte en mayo, que es otro elemento que estaremos ahí pidiendo. Revisando. Sí. Fabricio, te propongo que dejemos de lado el tema turco, la limpieza étnica en Siria, para hablar de lo de Michoacán y los tres italianos desaparecidos, porque parece que ese asunto sube su tensión entre ambos países, ¿no? Sí, de Jalisco. Jalisco, perdón, Jalisco, sí. Sí, sí, sí. Sí, prácticamente ahora intervino la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, la CID, en que México... ¿A petición de Italia? Sí, prácticamente fue una medida cautelar. Los abogados de los italianos están haciendo presión hacia la Secretaría de Exteriores en Italia, y la cual luego interviene aquí con la Embajada, o sea, hay una cadena, e hicieron una rueda de prensa en que los familiares allá en Italia amenazados con llegar a México y, ¿cómo decir?, armar algo desde aquí porque ya están desesperados, ya entienden que no los... Querían ir a la zona donde desaparecieron, en Jalisco, ¿no? Sí, no... Digamos, fue... mostraron, se mostraron con los pasaportes listos para salir, era un acto como una demostración. Y me imagino que con mucha solidaridad de la prensa italiana y allá de los medios y de la opinión pública. Sí, 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 allá siguen... Parece que el periodista italiano del servicio público, de la televisión pública que estaba en Jalisco, ya se retiró, se tuvo que volver a Italia, pero están siguiendo el caso incluso la televisión todavía. Igual no es algo de a diario porque hubo una suspensión de noticias, una semana, algo así, pero ahorita ya salieron los de la comisión que insta a México cómo ponerse las filas. Prácticamente emitió, se puede ver en la página de la CID, una medida cautelar para que las autoridades de Jalisco, del Estado de Jalisco, el procurador, el fiscal, pues, se esclarezcan porque, pues, al parecer la cuestión es que sí detuvieron a cuatro de los policías y son también involucrados, han confesado, pero no se sabe nada más, o sea, no se sabe que han dicho, no se sabe si han dicho dónde los entregaron, entonces, como que ahí empiezan a aparecer situaciones opacas, situaciones con poca realidad, que, pues, ya han confesado, ya los están teniendo ahí, pues, deberían de buscar pruebas, deberían de ver esas confesiones y no hay ese aspecto, entonces los familiares están más desesperados. ¿Qué prevés en este tema? ¿En Italia habrá más presión hacia México? No te escuché, perdón. ¿Habrá más presión en Italia hacia el gobierno de México para que lo esclarezca? No sé, hablé también con algunos de ellos, tuve ocasión de chatear, y están, solo, tienen contacto con la Secretaría de Exteriores de Italia, que tiene una oficina para italianos, para estos casos en el exterior, y no hay nada más. Dicen que desde aquí están trabajando, parece que Interpol también, pero que haya propiamente una búsqueda o que haya alguna presión más, es un poco difícil decirlo, parece que lo están dejando correr. Pasa el tiempo, ya van casi 50 días, y las esperanzas de encontrarlos vivos o incluso muertos, como ya dicen los mismos familiares, como aquí en México, los familiares desaparecidos, dicen, bueno, al menos sepa dónde están los cuerpos, por ejemplo. Así, y no se dan muchos pasos, no se han dado pasos, ¿no?, en la investigación. No va a ayudar nada al gobierno de México en su imagen internacional esta situación si no se esclarece rápidamente. Fabricio, estamos en contacto, te agradecemos mucho como siempre tu amplio análisis de la circunstancia internacional, y bueno, hasta dentro de 15 días nos vemos, porque en Semana Santa hacemos una pausa. Ah, muy bien, muy bien. para que también estés tranquilo. Esto es igual, igual, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias y buenas tardes, Fabricio Lourso. Un abrazo.